Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar a hacer estas galletas de mantequilla de maní que por más que sufrí en el intento porque hasta me electrocuté, vale la pena al 100%, son facilísimas y buenas, así que espero que les guste. Para comenzar a hacer nuestras galletas de mantequilla de maní, acá yo tengo la harina, el bicarbonato y la sal, por si acaso todos los ingredientes están en la descripción del video, así que ahí los puedes ver, con cantidades y todo, simplemente vamos a darle una mezcladita a los secos. Y listo. Ahora, yo acá tengo mantequilla que está a temperatura ambiente, también podrías usar margarina, no hay ningún problema, y la vamos a poner en la batidora para cremarla con el azúcar. Esto también lo puedes hacer con una batidora de mano, no hay problema. Te sacaba la mantequilla, y el azúcar, y la vamos a cremar. ¡Ay, me electrocuté! Después de hacerlo mezclando como 1 a 2 minutos, le vamos a agregar la mantequilla de maní, yo estoy usando una que estaba endulzada con dátiles, pero puedes usar la que quieras. Y aprendan de mí, y cuando usen una batidora, pónganse zapatos, porque me acaba de electrocutar. Y ahora, ahí ya tengo miedo, y ahora la vamos a batir hasta que esté todo incorporado. Cuando ya veamos que la mantequilla de maní esté toda incorporada, le vamos a agregar el huevo, y le vamos a dar una mezcladita más. Siempre hay que asegurarnos, con una espátula, de que todo se esté mezclando bien. Así que, raspen, raspen bien, bien, bien el bowl, porque siempre van a quedar pedacitos que no se están mezclando. Y acá bajamos la velocidad un poco, y le vamos a ir agregando los secos, de a pocos. Una vez más, nos aseguramos que todo se esté mezclando bien. Limpien también bien la paleta a la hora de mezclar, porque a veces acá se pueden quedar partecitas de mantequilla que no se estaban mezclando. Y acá uno se escapó. Y acá uno se está mezclando bien la paleta a la hora de mezclar. Y acá uno se está mezclando bien la paleta a la hora de mezclar. Y listo, ya tenemos la masa lista. Ya me da miedo a mi batidora. Y ahora simplemente hay que formar las bolitas y pasarlas por azúcar antes de hornearlas. Ahora para poder bolearlas yo me estoy ayudando de esta cosita para el lado que es más chiquita. Y con tus manos bien limpias vamos a hacer una bolita. Y esta bolita la vamos a pasar por un poquito de azúcar. Y las ponemos en la placa. Una vez que ya tengamos nuestras bolitas formadas y cubiertas en azúcar con un tenedor, simplemente vamos a presionar de un lado y después del otro. Para que queden así. Y listo, ahora las tenemos que llevar al horno. Y listo, así les deberían quedar las galletitas. Ahora las tenemos que meter a un horno precalentado a 350 grados. Y listo, ya salieron nuestras galletas del horno. Tienen que estar doraditas, yo ya las he dejado enfriar, pero son unas galletas blandas y suavecitas. Así que espero que les guste porque están demasiado ricas.